Y bueno, pues ahorita ya le metí el pollito a Doña Cló, nada más que no se ve. Ahí se ve un poquito de su cresta. Pero bueno, ahí está, vamos a ver cómo lo toma. Les grabo mañana. Bienvenidos a un nuevo video. Pues en este video les traigo ya lo tanto esperado. Bueno, tengo una mala noticia. En la ovoscopía de la Doña Cló, yo les dije que quedaba un huevo. O sea, le quedaba un huevo a ella para que naciera. Era lo único que le quedaba. Y bueno, miren, aquí está Cló. Les voy a decir algo. No sacó ningún pollito. Pero me van a estar diciendo, ¿cómo no sacó? Si aquí estamos viendo el pollito ahí. Bueno, miren, ese mismo día le estaban haciendo pollitos. Y pues me dijo, pues agarra uno y lléveselo a la bola. Bueno, mi abuela le dice la bola. Porque es una bolita, Doña Cló. Y bueno, entonces, ya agarré el pollito y lo traje. Se lo eché de noche. Y al siguiente día, Doña Cló lo quiso. Nada más que no se deja grabar mucho. Ahí está. Vean, aquí está René. Les tengo otra noticia. René ya acaba de poner su primer huevo. Anda con sus pollitos todavía, pero ya es que ellos andan dispersados. Se regaron por todas partes, ¿verdad? Está por René. Ella es bien mansita. Vean. Ay, miren, ahí hay un pollo copetón. Déjenlo grabar. Ay, no puede ser. Ajá, y bueno, ahí está René. Ya puso su primer huevo y ya sus pollitos ya los dejó. Bueno, pero todavía anda con ellos. No tardando ya, ya se los, ya les voy a quitar a Doña. Es que ella ya no, ya no quiere estar con ellos. Se va por su rumbo. Mírenla, aquí está. Y otra cosa. En un video que hice, que subí, fue un video llamado Tema de Frances, una gallina que traía dos pollitos de allá arriba, por allá arriba. Traía dos pollitos. Uno huinico de este mismo color y este. Pues resulta que Frances los dejó y su hermanito de él se perdió. Como no son míos, bueno, este prácticamente se puede decir que será mío. Vean, ahí está Sabrina. Vean, ya se recuperó. Ajá. Me lo traje para acá porque se perdió su otro hermanito. Y suponemos nosotros que se los lleva algún tlacuache, algún gato o algún gavilán. Y por eso me lo traje. Vean, ahí está. Está tranquilito. Y ya la doña de él vino y dijo que pensó que ya se había perdido. Pero no, no nos dijo que se lo diéramos. Y bueno, pues ahí está él. Veanlo. Y ya la doña de él. Vean, esta es Mirta. Es una de las gallinas, de los pollitos que sacó Candy hace tiempo. Y les debo decir que Mirta tiene un problema en su lengüita que se llama cascarilla. Es una cosa que no los deja comer a los pollos. Y hace que enflaquen. Y es que eso hace que les duela su lengüita. Y no pueden comer bien. Entonces se enflaquen. Y ahorita voy a tratar de quitarse. Y ahorita voy a tratar de quitarse. Miren lo que le quité a Mirtha, ay que se cayó, déjenselo, muestro mejor, que es este Cascarilla, miren si se dieron cuenta es como la punta de la lengua del pollo, nada más que es puntiaguda, déjenme que le enfoque, ahí está, miren, esto es lo que hace que al pollo le duela y no puede comer, es lo que le acabo de quitar a Mirtha, espero y ojalá ya empiece a comer mejor, vamos a ver como anda Mirtha, ya la acabo de meter, vean si fue ya en las esquinas para tomar agua, ya se está poniendo dura esto y pica, vean ahí está Mirtha tomando agüita, no dudo que algunos de estos más tengan, pero voy a estar vigilando, es que Mirtha fíjense que cuando, cuando le desaviento algo, este no quiere comer, esto sí, entonces nada más sentía que era ella la única que tenía, cascarilla, obviamente no se preocupen, cuando se la quiten, obviamente va a salir sangre, porque pues es parte de la lengua, está pegada, entonces le va a salir sangre, pero cuando se la quiten, al final le tienen que volver a echar ceniza, calientita, calientita, ceniza calientita, y bueno, miren, es la primera vez que yo la saco, mi abuela me enseñó, y mi abuela se la ha sacado a varios de mis pollos, se la sacó a Collito, mi gallo que ya murió hace como un año parece, sí hace un año que murió Collito, vean ella también, ella se fue a cruzar con sus demás hermanos, y también se la quitó a sus tres hijos de Collito, a Poi, a Coquito y a Carla, mi abuela se la ha quitado a varios de mis pollos, ah, también se la quitó a Coral, a Copete de Coral también se la quitó, y es que miren, esa cascarilla les puede volver a crecer cuando sean grandes, si no les salió de chiquitos, de grandes, les va a salir, es una cosa que no muchos saben de ella, pero aquí yo se las digo, y bueno, espero que les haya gustado este video, si les gustó compartan, suscríbanse y denle like, me está gustando que ahora están subiendo de vista los videos, bueno, uno que otro quedó abajo, uno que otro está muy arriba, uno ya tiene más de 6 mil, que son shorts, por eso, y otros son de 300, ya ya va a llegar a las 400 vistas ese video, espero que este también llegue a varias, porque miren, ahí está Doña Cleo y su pollijo, y quieren ellos que lleguen a varias vistas de este video, por favor, y varios likes, por favor, y bueno, espero que les haya gustado todo este video, y nos vemos en el próximo, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!